Hola a todos, soy Vanessa Vélez, tengo 11 años, este es mi grupo Quinto 2 y estamos en la institución educativa Yermo y Parres. A mí me gusta mucho dibujar y me gusta mucho el deporte, sobre todo el baloncesto. En mis tiempos libres, si no estoy dibujando, estoy leyendo o si no escucho música, mi música favorita es el K-Pop. Yo les recomiendo mucho a ustedes repasar los temas en casa, eso nos ayuda mucho a entender mejor. Miren, ya soy famosa. A mí me gustaría estudiar mucho Ingeniería Física porque el tema de la ciencia y tecnología juntos me parece muy divertido. Si tenemos en cuenta que tiempo y espacio es igual a... Estoy en la final de Limpiadas del Conocimiento porque es el momento de describir mi futuro.